¡Hola chiquis! Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo Hoy os traigo un pedazo, pero pedazo de haul De Primor, de Maquillalia, de Kiko, de mogollón de marcas Muchísimas, pero que muchísimas novedades O sea, hoy os voy a crear muchísimas Y diría que va a ser uno de los hauls más grandes de este canal O sea, es que no os imaginéis, no os hacéis a la idea De la cantidad de productos que os voy a enseñar hoy De verdad, ansia viva Como siempre, todos los enlaces os los voy a dejar en la cajita de información Me voy a matar a poner enlaces, lo sé, pero bueno, es lo que toca También vais a tener mis redes sociales, tanto mi otro canal de Youtube Mis dos cuentas de Instagram, el canal de Telegram Y el canal de directo de la Plataforma Morada Y así que sí, me callo, porque es que este vídeo se va a hacer eternísimo ¡Vamos a empezar! Vamos primero con las novedades que ha sacado Technic Y bueno, en primer lugar han sacado estas tres paletitas en tonos pastel Que me parecen chulísimas y además creo recordar que ya las sacó W7 hace tiempo Muy, muy similares, como siempre las de W7 traen nueve Y las de Technic traen siete sombras, ¿vale? Son muy, pero que muy bonitas Esta de aquí, la de tonos moraditos Ya la he probado con vosotras en un vídeo No, en un vídeo no, perdonadme En un directo de la Plataforma Morada la estuvimos probando Ya he probado la azul Que, por cierto, tenéis muchísimas ganas de que probara la azul Y lo veréis próximamente en un vídeo de primeras impresiones Ya os contaré qué tal y qué me parecen, por supuesto Y esta la estuve comparando en concreto con la de W7 La que es muy, muy similar Concretamente con esta de aquí, ¿vale? Como veis, en cuanto a tonalidades son muy, pero que muy, pero que muy parecidas Y tengo que deciros, tengo que adelantaros Que en mi opinión están mucho mejor de calidad las de W7 Las de Technic, perdón Las sombras mate de W7 me gustaron más que las de Technic Pero me gustaron mucho más las sombras de Technic en cuanto a shimmers En cuanto a topes, en cuanto a reflectancia Me parecieron de mucha más calidad La de W7 creo yo que son como más vastas Así que en mi opinión ganó Technic Os voy a hacer algunos swatches, por ejemplo, de la paleta de azules Que, como os digo, yo ya la he probado Y vais a flipar porque tienen una reflectancia increíble O sea, me recuerdan un poco incluso a la nueva paleta que han sacado pastel de Natasha Denona Por favor, mirad esta preciosidad Mirad que reflectancia Mirad que tonos pastel ideales Pero ideales ahora para el verano O sea, es que, oh my god Oh my god Me parece preciosísima Si queréis os hago también alguna de la de moraditos Que también, como os digo, la he probado en un vídeo de... O sea, en un vídeo, no En un directo Por la plataforma morada Mirad, os he hecho los swatches justo aquí abajo Para que los veáis Como veis, también unos tonos preciosos Si os gustan los moraditos Esta paleta os va a gustar un montón Qué pasada Qué reflectancia Qué luminosidad, chicas O sea, es que me tienen loca Estas paletitas de Technic Cuestan súper poco No sé si son 3.99 o algo así Y en cuanto a calidad Por calidad-precio Están bastante, pero que bastante bien Bastante recomendadas Así que, apuntarlas Otra novedad que ha sacado Technic Es esta nueva máscara de pestañas Se llama Go All Out Mirad, es tal que así El cupillón que tiene es tal que así Como veis, es estrechito Es de silicona ¿Vale? Y próximamente también Lo voy a poner a prueba En un vídeo de primeras impresiones Que ya tengo preparado No os voy a hacer ningún spoiler No os voy a decir Qué me ha parecido Porque ya os digo Que próximamente Veréis ese vídeo Por aquí por YouTube Están muy, pero que muy atentas También han sacado También han sacado otra novedad Technic Y son estos glosses De aquí en formato Rolón La verdad que nunca había visto Creo recordar Un gloss de este estilo Así en formato Rolón Que es tal que así ¿Veis? Con la ruedita así como De metal La verdad que Huelen súper Pero que súper bien También lo probaré Con vosotras En un vídeo De primeras impresiones Próximamente El de banana Me huele menos Que el de Que el naranjita Naranjita huele súper bien Súper dulce La verdad Así que de nuevo Os digo Que lo probaremos Próximamente Son como una especie De aceititos La verdad Ya lo veremos Y el último producto Novedad de Technic Es esta pomada De cejas Que obviamente Tenía que copiar W7 Ya sabéis que W7 Y Technic Son primos hermanos Y al final sacan Los mismos productos O muy parecidos Y Technic Ha sacado el Brow Fixer Que es una pomada Para cejas Como veis Transparente Imitando también A la que sacó Anastasia Beverly Hills Yo ya sabéis Que probé la de W7 Y me gustó bastante Así que es verdad Que es una pomada Que no se seca Por decir así Se queda un poquito húmeda Pero bueno En general La verdad que me gustó mucho Porque fija un montón Y si os gusta Tener la ceja muy fija Tenerla muy muy bien peinada O directamente Os gusta una ceja laminada Este tipo de productos Van súper bien Para hacer esa técnica Y además Por ejemplo La de W7 Pues tiene una fijación brutal La verdad que a mi Me gustó muchísimo Así que ya probaremos También la de Technic Ya veremos a ver Que tal Cuál es mejor O cuál es peor Antes de nada Deciros que los productos De Technic Y de W7 Me los han enviado Desde las marcas Cosa que me hace súper feliz Y siempre Gracias a vosotras Bueno ya sabéis Que yo siempre que Technic Que W7 Sacaban una novedad Siempre la compraba Y la sigo comprando Cuando no me lo envían Lo sigo comprando Ya sabéis que siempre Siempre me gasto dinero En las marcas Para rápidamente Traeros el vídeo E enseñaros Lo que han sacado Si merece la pena O no merece la pena Sabéis que siempre 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 He comprado Así que el hecho De que la marca Me envíen productos O sea A mi Me hace mega 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 feliz Y por supuestísimo Siempre agradeciéndose A vosotras Por el apoyo Por ver mis vídeos Por seguir mi contenido De verdad Millones de gracias Estoy súper contenta Pero súper contenta Bueno pues De W7 Como os comento Han sacado muchísimas novedades Pero muchísimas 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 novedades O sea Estoy Sigo flipando O sea Sigo flipando Con la pedazo de caja Que me enviaron En primer lugar Han sacado correctores Obviamente Me han enviado todos los tonos Pero yo no me los voy a quedar O sea Esto va a ser para vosotras también Yo me quedaré con el más clarito Y después Los que me sobren Pues lógicamente Os lo daré Para alguna de vosotras Porque ¿Qué hago yo con tantos correctores? Virgen bendito Bueno El corrector en sí Se llama Nice Touch Concierge Anti-Etherness Y Concretamente Hay 5 tonos disponibles ¿Vale? Todavía no he escuchado Nada sobre estos correctores No he visto ninguna reseña No he visto nada de nada Creo que El más clarito Es este de aquí Que es en el tono Freer Ivory Así que Este va a ser el que me voy a quedar Lo más seguro Deciros que Engaña la cosa ¿Eh? Porque aquí Trae una esponjita ¿Veis? La verdad Bastante Pero que bastante curioso No creo Es como una esponjita Tipo Beauty Blender ¿Sabéis? Pero en mini No creo que yo este producto O sea Esta esponjita Perdón La utilice demasiado Sinceramente Luego trae su aplicador En formato gloss ¿Vale? Como siempre Mirad El aplicador Que cute Parece como un zapatito Que fuerte Voy a hacer un swatch A ver si Vale Creo que sí que me va a ir Perfectamente Mirad Yo creo que sí que me va a ir Perfectamente Porque yo temía que Ya sabéis que W7 Hace tonos muy oscuros Por ejemplo La última base La ¿Cómo se llamaba? La hair glow Tenía tonos muy muy oscuros De hecho el más clarito A mí me queda oscuro Y temía un poco por eso Pero creo que este tono El Fair Ivory Me va a ir perfectamente Así que bueno Ya lo probaremos próximamente En un vídeo de primeras impresiones No tengo ni idea De cómo funcionarán Estos correctores Ojalá Ojalá Me funcionen bien Para mi ojera seca Ya sabéis que yo siempre Estoy probando correctores Para encontrar ahí El mejor de todos Me encanta probar correctores La verdad Lo reconozco Así que tengo muchísimas ganas La verdad De probar estos Bueno pues Han sacado Estas tres pedazos De paletazas O sea Son tremendas Son más grandes que mi cabeza En primer lugar Han sacado la warm up También han sacado La cool down Cool down Y también han sacado Uy que se me cae esto Se me cae todo También han sacado La love fest Que por cierto Esta paleta Ya la hemos probado En directo En la plataforma morada Vale Así que Os dejo el enlace De mi canal A la plataforma morada Porque de verdad Os interesa muchísimo Ver los directos Ahora mismo Si os metéis Y no estoy en directo Vais a ver Que os va a decir Que no podéis ver el directo Si no estáis suscritas Eso es porque No estoy en directo Cuando yo estoy en directo Podéis ver los directos De forma gratuita Pero si los veis Fuera del horario En el que yo estoy en directo Pues si que tenéis Que estar suscritas Podéis suscribiros Tanto si tenéis Amazon Prime Tenéis una suscripción Gratuita Al mes Si no tenéis Amazon Prime Podéis suscribiros Pagando No sé si son 3 o 4 euros Al mes Algo de eso Y bueno Que sepáis Que todas las personas Que estén suscritas Al canal De la plataforma morada Siempre Siempre Todos los meses Hacemos un sorteo Mensual Entre todas las suscriptoras Pero bueno Si tú no quieres Estar suscrita Porque no quieres pagar No tienes Amazon Prime Y solamente quieres seguirme Y ver mis directos Puedes hacerlo perfectamente De forma gratuita Siempre y cuando Esté en directo Que os recuerdo Que normalmente Hago directo Los lunes Los martes Y los viernes A las 7 de la tarde ¿Vale? Ya sé que sí Prosigamos Bueno La Lovefest La Lovefest Ya os digo Que la estuvimos probando En el directo De la plataforma morada Y bueno Fue una paleta Que a ver Sinceramente Las tonalidades Me parecen un poco aburridas Un poco muy similares Así que No va a ser Mi paleta favorita Os lo tengo que decir Ya sabéis que yo siempre Soy sincera Me lo envíen O no me lo envíen Yo soy sincera Luego tenemos La Cooldown Que creo que es la paleta Que más me llama la atención Increíblemente Mirad La paleta Cooldown Es tal que así Mirad que tonos En subtono frío O sea Me parecen preciosísimos Como Malvas Grisáceos Me parece una paleta Muy pero que muy bonita O sea ya sabéis que a mi Los malvas me alucinan O sea me gustan un montón Así que oye Yo encantada De tener este tipo de paletas Y después La otra que han sacado Es la Warm Up Como veis Trae tonalidades Más cálidas Más naranjitas Más marroncitos La verdad que también Una paleta Pues muy indicada Para ese tipo de personas Que queréis haceros maquillaje natural Que no queréis Demasiado color Que sois de tonos neutras Pues aquí ya sabéis Que tenéis Tanto la opción cálida Como la opción En subtonos fríos ¿Vale? Esto ya obviamente Es a gustos colores Nunca mejor dicho Sale también por aquí Esta paletita Que salió hace unos meses Es la paleta Howdy Yo la compré En su momento Ya sabéis que os hice Una review Hice un vídeo Exclusivamente para la paleta Probando la paleta Hice un look muy chulo La verdad sea dicha Y bueno pues me han enviado Otra vez la paleta Pero esta obviamente Va a ser para alguna de vosotras No le voy a quitar Ni el plástico Ni nada La verdad que es muy bonita Tampoco Es de mis paletas Favoritísimas Porque recuerdo Que algún tono Me hacía parche Pero igualmente Si os gusta este tipo de tonos No está nada mal No es de las peores paletas Que he probado de W7 Así que oye Nada mal Y como os digo Que esta va a ser Para alguna de vosotras La guardo para algún sorteo Ahora vamos a uno de los productos Más esperados De las novedades de W7 Y es esta paleta de rostro Que parece imitar A una de Benefit La paleta de Benefit Yo no la tengo Por tanto no la voy a poder comparar Pero Si que vamos a poder probarla Y ver si realmente merece la pena La verdad que si A simple vista Es muy chula Es muy divertida El packaging Y por dentro Es tal que así Vale Incluye espejito Cosa que me parece Muy positiva Porque le aporta calidad Al producto Y como veis Tenemos un bronceador Tenemos un colorete Tenemos un iluminador Y tenemos Un iluminador Bastante oscurito Que yo diría Que incluso lo podré utilizar Como topper De bronceador Porque la verdad Es muy oscuro Para mi piel tan clarita Así que oye Vamos a swatchear Que me apetece muchísimo Swatchear No os he estado swatcheando De las paletas Porque son como Too much O sea son muchísimas Muchísimos tonos Y tal Así que esas Ya las probaremos Por aquí por Youtube Y tal Vale Voy a swatchearos Los cuatro productos Que trae esta paletita De rostro Me está gustando Ya simplemente De verlo O sea Mirad que preciosidad Me gusta muchísimo Porque Bueno El bronceador Es mate Vale El bronceador Es mate Pero tiene un tono Muy bonito Como podéis ver No es ni demasiado cálido Ni demasiado frío Tiene como un subtono neutra Y me está gustando mucho Porque creo que El segundo producto Que es el iluminador Más oscuro Puede ir perfecto Como topper de bronceador O sea creo que puede quedar En veranito Con el moreno Bueno Puede quedar muy muy bonito Y estoy viendo Que el iluminador Es bastante potentillo Tiene ahí como Una potencia intermedia Muy muy bonito Y el colorete Es mate Vale El colorete también Es satinado Tiene un cierto satinado Y es muy bonito Porque tiene ese tono coral Que ahora para verano O sea me encantan Ese tipo de tonos Me parecen muy muy top O sea que Oye Tiene muy buena pinta Esta paletita de rostro Chicas Me parece Uy me he pinchado Madre mía Que bruta soy Me parece muy 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 top Y creo que Que me puede gustar Ya veremos a ver en el vídeo De primeras impresiones Pero tiene una pinta Pero brutal Decidme en comentarios Si vosotras ya la habéis probado Ya habéis caído con ella Si el ansio no ha podido Con vosotras Contadme por fin Sale por aquí también El nuevo bronceador Con un look Pero en la versión satinada Cosa que a mi Me hace muchísima ilusión Yo con un look como tal No lo había probado La verdad No lo he probado Creo recordar que es mate Porque obviamente Ahora han sacado La versión satinada Voy a quitarle el plastiquito Porque no se lo he quitado todavía Como os digo Han sacado la versión satinada Cosa que me hace mucha ilusión Tengo que deciros también Que el packaging No me gusta demasiado Porque esto ocupa Lo más grande En el cajón Sabéis O sea no estoy yo Para desperdiciar espacio Pero bueno Imito un poco A los packaging de Benefit ¿Vale? Trae por aquí Una brochita Que yo dudo que use La verdad Y el producto Está tal que aquí Voy a ver si puedo Cogerlo con el dedo Para ver Uy que sedoso lo noto Lo noto súper cremosito Uy a mi este bronceador Me va a encantar Mirad Que tonalidad Tiene el bronceador Por favor Mirad Que luminoso es O sea esto va a quedar Me estoy flipando Te juro que no esperaba Tanto de este producto Te lo juro O sea estoy flipando Porque me lo esperaba Muchísimo más cálido Me lo esperaba Muchísimo Muchísimo más cálido Y para nada O sea estoy flipando Me gusta un montón Y el satinadito que tiene Me parece divino Creo que esto va a quedar En la piel Pero precioso Estoy deseando probarlo también Estoy pero deseando 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 probarlo No huele a nada Concretamente Lo he notado súper cremoso Pero súper cremoso O sea que Tiene buena pinta Chicas Tiene muy Pero que muy buena pinta Luego también han sacado Un iluminador nuevo Que este creo que imita No sé si uno de Anastasia Puede ser No recuerdo bien Pero creo que imita A una marca de lujo Concretamente es el Ice and Bright ¿Vale? Y yo según he visto Por ahí Creo que no me va a gustar Pero bueno Trae packaging Con espejito Cosa que me gusta un montón Vamos a hacer swatch Así a simple vista Puedo observar Que va a ser Como perlado Dorado No sé yo No sé yo Esto sí me va a gustar Mirad O sea Tiene como un Subtono Súper amarillento No No Chicas Demasiado dorado O sea Mega amarillo O sea Literalmente es Amarillo pollo A mi este iluminador No me va a gustar Nada Ya os lo digo Os lo adelanto Desde ya Ni morena Ni nada Es muy Pero que muy amarillo Me parece súper Artificial No Yo este iluminador No creo que me guste Lo probaré A lo mejor No sé ni si probarlo En verdad Bueno lo probaré A lo mejor Por algún directo En la plataforma morada Pero No sé Yo creo que a mi este No me va a gustar Me da a mi que no Pero bueno Sigo enseñando cositas Han sacado también Otra paleta de rostro De bronceadores Como veis Honolulu Silhouette Y Concretamente Han traído Estos cuatro Bronceadores Esta paletita Ya la estuvimos probando En Directo Si En la plataforma morada Y No recuerdo muy bien Que me pareció Creo que alguno Me hizo parche Pero fue Porque no llevaba Base de maquillaje Puesta La probé sin base De maquillaje Y me hizo un poquito De parche Fue solamente en un lateral Creo recordar Entonces Tengo que volverlo a utilizar Ya con base aplicada Lo probaremos próximamente En algunas primeras impresiones Aunque la verdad Ahora mismo Me apetece mucho más Probar el Honolulu Satinado Pero bueno Vosotros decidme en comentarios Porfa Que queréis que pruebe antes ¿Vale? Porque Como podéis ver Hay mucha variedad de productos Bueno de la línea Very Vegan Han sacado Varias cositas Han sacado Una paleta de ojos Han sacado una paleta de rostro Y además también han sacado Tres glosses Que ahora vamos a swatchear En primer lugar Vamos con la paleta de ojos Que bueno En primer lugar Es que los packaging Me parecen una monada O sea Súper primaverales Me parecen súper Pero mega ultra Hiper cute O sea Así en tono pastel Bueno Me encantan Me encantan Las tonalidades de la paleta De ojos Son tal que así O sea Como veis Son naranjitas Rojizos Así en tonos cálidos Vamos a hacer swatches De alguna de las sombras Bueno hay algunas Que me llaman muchísimo La atención Mirad Esta especie De melocotón Satinado Me parece Precioso Vamos con este También Es como Una especie De Bronce Satinado Y vamos Con este rojizo Me parece súper interesante Lo voy a sochear aquí En el dorso de la mano Para verlos mejor Uy Uy Ay madre Que tonalidades Los dos primeros Me han encantado Ya sabéis que yo No soy muy muy de rojizos Pero los dos primeros Son los que más más Me han gustado O sea Tienen un tono Melocotón rosado Precioso Chicas Preciosísimo Como veis La pigmentación Muy bien Así A simple vista En la mano Como swatch Muy bien Una reflectancia Bastante decente Bastante aceptable Muy 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 bien Así que oye Lo probaremos próximamente En un vídeo De primeras impresiones A ver que tal Es en los ojos Que tal se trabajan Etc Etc Creo recordar Que vienen Efectivamente Vienen poquitos Tonos mate Solamente vienen dos Viene este Como marrón chocolate Y este marrón de transición Y el resto son shimmers Así que vamos a ver Que look sale Con esta paleta Ya os digo Que a simple vista Los dos primeros tonos Que he swatchado Me han parecido Muy pero que muy bonitos Vamos con la paleta De rostro Que tiene el mismo Páquetín Que la paleta De ojos Y traen Estos seis Coloretes Efectivamente Bueno Yo diría que Dos Son como Iluminadores Voy a swatchear Los seis Chicas Mirad Los iluminadores Son demasiado Demasiado Oscuros De hecho este Por ejemplo Que es el segundo Es más bien Topper De bronceador Creo yo Y este tono Es súper súper Oscuro también Mirad Aquí tenemos Los seis tonos Que trae La paleta De rostro Me parecen Súper bonitos Estos de aquí Como coloretes Así melocotón Rosita Me parecen Muy pero que muy Bonitos Los iluminadores El que viene Más que nada Yo diría que es el primero Que es como dorado Me parece demasiado dorado Para mi piel tan clarita A lo mejor Para pieles más morena Sí Pero a mí Lo que más me llama la atención Sinceramente Son los últimos Tres tonos De colorete Es lo que más me llama Probablemente Lo pruebe próximamente Tanto O en un vídeo De youtube O en algún directo O a lo mejor En un paso a paso Por los stories De instagram Vale Están muy atentas Os iré avisando Pero oye Tiene muy buena pinta La pigmentación Es brutal La verdad que a mí Ya sabéis que no me gusta Demasiado que los productos De rostros sean muy pigmentados Pero bueno Sí que es verdad Que yo lo he cogido ahí Con muchísima gana La verdad Con el dedo Otra cosa sería Cogerlo con una brocha De forma así Más recatada Así que bueno Ya lo veremos Como funciona en el rostro Que es donde realmente Nos importa Que aquí en el swatch Se ve todo muy bien Pero donde importa probarlo Realmente es en el rostro Porque actúa de manera diferente Ya lo veremos próximamente El packaging De verdad Me tiene enamorada Y de la misma línea Very Vegan Como os digo Ha sacado Tres tonos de glosses Son los Garden Party Lip Gloss Y bueno No sé muy bien los tonos Vale los tengo Tengo los tonos Vamos con el primero Que es el que creo que Más me va a gustar Es el tono Soft El aplicador Es tal que así Para que os hagas una idea Y este es el tono Soft ¿Vale? Es muy bonito Creo que es el que más me va a gustar Tiene cierto subtono frío Que ya sabéis Que a mí me encantan Los glosses Los coloretes Con subtono frío Y este efectivamente Lo tiene Me parece muy Pero que muy bonito Vamos con el siguiente tono Que es el tono Flashet Que como veis Es un rosa Más subido de tono Mirad Aquí lo tenéis Yo la verdad Que este tipo de tonos Pues no son muy yo O sea no van mucho conmigo No sé por qué No me siento 100% cómoda Pero bueno Aquí lo tenéis Y por último Tenemos el tono Petal Que como veis Es una especie De tono coral Que no sé yo Esto en los labios Cómo me va a quedar Sinceramente No me gusta demasiado El tono Otro Tengo que admitir El que más me ha gustado Que la verdad Me ha encantado Es el tono Soft Este tono Me ha flipado Estoy deseando utilizarlo Y ver cómo funciona En el labio Si es pegajoso Si es cómodo Si merece la pena En general comprarlo El packaging Es que es divino O sea sigue La misma temática Que el anterior Los anteriores productos Y el tono Soft De verdad Que me ha conquistado Me ha gustado un montón Porque tiene el subtono frío Que a mi tanto me gusta Han sacado también Este voluminizador de labios Que supuestamente pica Concretamente es el Hot Shot Plumping Oil Yo ya lo he probado Lo probé con vosotras En un directo Y la verdad Que no me apasionó O sea me pica Me picaba de forma muy extraña Me picaba como la garganta Porque luego el labio Como tal No me picaba Así que es verdad Que hacía como efecto Más voluminoso Al tener el brillo Del aceitito Porque es un aceite Era muy agradable Eso tengo que reconocerlo Huele bastante bien Pero voluminizar como tal En plan de picar Y a tope Pues no es tan hot shot La verdad sea dicha Pero si os gustan Los típicos aceites Que dejan el labio Un pelín voluminoso Hidratado Sobre todo Y cómodo La verdad que esta Es una muy buena alternativa Creo que los hay Con color Pero este es completamente Transparente O un pelín rosita No es transparente Un pelín rosita Pero vamos Que ligeramente Da un ligero color Yo la verdad que no soy Muy de voluminizadores Como tal No sé por qué Pero no me entusiasman Y este aceitito Me pareció muy guay Pues para eso Para hidratar el labio Y aportarle ahí Como esa jugosidad Que tanto necesita Y un pelín Un pelín de volumen Para eso Si que me gustó bastante Así que bueno Ahí os dejo mi reseña Y lo último De W7 Ya por fin Son estas Pestañas postizas Que han sacado nuevas En primer lugar Tenemos Las Royal 6D Lashes Estas son las Regal O Regal Y estas son Las Dashes Como veis Son bastante Pero que bastante Potentes O sea Esto Ojo Y luego también Han sacado Las individuales ¿Vale? Que estas a lo mejor Son más de mi estilo Yo ese pedazo De pestañón Que parece un abanico La verdad No va mucho conmigo Pero ese tipo De pestañas Así individuales A lo mejor sí Ya os digo Que yo no soy mucho De pestañas postizas Y tal Porque soy un poco Torpe ¿Vale? Estuve hace poco Probando con vosotras En directo y tal Pero vamos Que me sale muy mal Así que bueno Todo es practicar Ya lo sabemos Que todo es practicar Tengo que seguir practicando Y a ver si con esas Individuales Me resulta un poquito Más sencillo Ponerme las pestañas Que luego la verdad Cuando me las pongo Digo Jolín tío Es que quedan Súper bien Súper súper bien Pero chica Que soy un poco torpe La verdad Y luego hago pereza Así que bueno Estas son las novedades De W7 No sabía si enseñaros esto En realidad Pero bueno Vamos con novedades De Catrice Que ya os enseñé En un vídeo De primeras impresiones Pero por si acaso Nadie ha visto ese vídeo O nadie no Pero si hay personas Que todavía no han visto ese vídeo Os comento algunas De las novedades Que ha sacado Catrice Que las compré yo Con mi dinero Esta es la 24 horas Horace Hyper Hydro Skin Tint Es muy parecida A la nueva Que ha sacado Essence Que la de Essence La amo Y esta en cambio La odio A mi esta base de maquillaje No me gusta Por una sencilla razón Y es que el producto Se sale A mi me vino En mal estado O sea Directamente Se sale Y encima Vais a poder observar Yo esto Lo he agitado O sea de hecho Mirad Lo voy a agitar en cámara Para que veáis Que no os estoy mintiendo Ni nada Mira La estoy agitando Vale La estoy agitando Muy bien Pues esto Se sale solo O sea No estoy apretando No estoy apretando Y se sale solo Vale Y además Vais a ver Que se empieza A descomponer Y se empiezan A separar por completo Los componentes No se si habéis separado Una guilla Con algo como blanco Y base de maquillaje Aparte Un desastre Chicas Un desastre Y esto aplicado En el rostro Pues la verdad No es muy agradable No me gustó para nada Va a ir directita A la basura Porque esto está En mal estado Lógicamente Así que Lo siento Pero No me ha gustado Nada Yo os digo Que podéis verlo todo En el vídeo De primeras impresiones En el que recibí Muchísimas críticas Porque no me gustas Esta base de maquillaje Increíble Hay que entender Que cada persona Tiene unas necesidades Un tipo de piel Unos gustos Y que no todo el mundo Tiene por qué compartir Ratolina salió diciendo Que la base de Essence La nueva No le gustaba nada Que le hacía pelotillas Y a mi en cambio Es una de mis bases De maquillaje favoritas Últimamente La estoy utilizando muchísimo Me encanta El acabado Que me deja No me hace cosas raras No me hace pelotillas No me marca texturas Es maravillosa para mi Al igual que para otras chicas Que me habéis escrito Y me habéis dicho Que a vosotras también os gusta Pero si que es verdad Que hay una gran parte De la población A la que no le funciona Esa base de maquillaje Y es por eso Por lo que a mi Me tienen que criticar Es que no lo entiendo No lo proceso De verdad Sacaron también Esta prebase de rostro Que es la Dehydrator Plump and Fresh Primer Contiene aloe vera Es como un gelcito Transparente Y la verdad que No me disgustó Es como transparente ¿Veis? Es como un gelcito No me disgustó Pero siento que me deja La piel como Muy asiliconada ¿Sabéis? Entonces creo que Catrice tiene unas prebases Mejores que esta La verdad Me gustó Como os digo No está nada mal Pero siento Que me la deja demasiado Asiliconada Como que obstruye demasiado El poro Es mi sensación Es mi sensación Y es mi opinión Pero ya os digo No está mal Pero prefiero otras Digámoslo así Sacaron también Este iluminador Que no me gustó Nada Es el Glow Lover ¿Vale? Es muy parecido A un colorete Que ya sacaron Como rosa coral No sé si lo recordáis Con destellos dorados Pero no me gustó nada Porque bueno Es un iluminador Que deja como Un subtono rosado A mi no me gusta demasiado Es muy sutil Básicamente Casi que ni está Desaparece De verdad No me ha enganchado Nada a este producto También han sacado Esta máscara de pestañas Que es la Maxit Y esta sí que sí Me ha gustado un montón Me recuerda muchísimo A la fórmula De la máscara anterior Que sacaron Lift Up Tiene una fórmula Muy muy parecida De hecho el cupillón El packaging Es muy muy similar El packaging Es que O sea El aplicador es Como veis Vamos Idéntico Sí que es verdad Que la Lift Up Se me secó súper rápido Esta de momento No se me ha secado Y esperemos que no se me seque Pero la verdad Que deja una pestaña Muy bonita Bastante voluminosa Bastante larga Sí que es verdad Que apelmaza un poquito Pero aplicando Únicamente dos capas Es más que suficiente ¿Vale? No apliquéis más Porque si no Sí que apelmaza Pero bueno Oye que no está nada mal Esta sí que me gustó Y por último Otra de las novedades Que bueno Esto no es de Catrice Pero bueno También os lo enseñé En el vídeo De primeras impresiones Y son estos coloretes Que ha sacado Revolution Pro Concretamente Los Luz Blusher Pink Rose Y la verdad Que a mí Me encantaron Me gustaron un montón Mirad que tono Tan bonito Tiene Pink Rose Me parece precioso Como veis Son satinados Son súper reflectantes Y bueno Ya os digo Que si los queréis ver en acción Los tenéis O sea Lo tienes Este colorete Concretamente Lo tienes en el vídeo De primeras impresiones Que lo vais a tener En la cajita de información ¿Vale? Por si os interesa Y que vayáis a bichearle La verdad Que queda monísimo Vamos ahora Con las últimas cositas Que compré en Kiko Que bueno No sé si lo sabéis Yo os informé Que conste que yo os informé Que había un 30% De descuento En toda la web de Kiko Hasta el día 15 de mayo ¿Vale? Obviamente Caí en la tentación Tuve que pecar Tuve que pedir en Kiko Que ya sabéis Que es una marca Que a mí me gusta muchísimo Y sobre todo Cuando hay este tipo de descuentos Susana tiene que estar ahí Pecando como una loca Así que os voy a enseñar Todas las cositas Que he comprado Que la verdad Son unas cuantas Y tengo una ansiedad Adentro Que no os lo podéis Ni creer La verdad Os digo que estoy deseando De grabar el vídeo De primeras impresiones Solo para probar Los productos de Kiko Porque estoy como Ansiosa pero perdida Bueno la verdad Que la novedad de W7 También me da muchísima ansiedad Pero bueno Vamos con lo que vamos Han sacado Este colorete de aquí Que se llama Ultimate Glow Blast Que es un colorete en crema Yo me he cogido El tono 03 Y la verdad Que me ha parecido Super grande Pensé que iba a ser Más pequeño No sé por qué En realidad Pues tiene un tamaño normal Pero no sé A mi me ha parecido Muy grande El packaging es tal que así ¿Vale? Es de lineal fijo Y vais a ver Que maravilloso Vais a ver Que maravilloso Yo ya lo he tenido Que abrir Porque de verdad No me aguantaba O sea No me aguantaba La ansiedad Y va con Kiko Mirad por favor Que pasada De tono Voy a coger Producto de aquí De la tapita Para no desperdiciar Y os voy a hacer Aquí el swatch O sea Me parece tan bonito Chicas Es satinadito Es como un rosa subido Tiene unos destellos Super bonitos Tiene una reflectancia Brutal Creo que esto va a quedar De verdad Chicas Creo que esto va a quedar Preciosísimo En la mejilla Pero preciosísimo Voy a difuminarlo así Un poquito más Para que os hagáis una idea De cómo quedaría Pero creo que esto es Super pigmentado Y hay que aplicar Poquita cantidad Porque si no Vamos a parecer Heidi De verdad O sea Me parece De verdad Que bonito Que reflectante Que pasada De verdad Os digo que me ha parecido Muy top Y estoy deseando probarlo O sea Creo que va a dejar Una luminosidad en la piel Increíble Bueno También Tiene un primer mano Que es un iluminador Es el ultimate glow highlighter Y veréis el packaging Que monada El grabado Bueno Como os digo Yo ya lo tuve que abrir Lo tuve que abrir Me cogí el tono 01 Que es como un tono champagne Y mirad el packaging Que chulada Por favor Me parece Super super mono Y mirad El interior O sea Hola Trae espejito Vale Mirad por favor El grabado Que preciosidad Vamos a hacer swatch Porque bueno Yo ya he hecho swatch La verdad se ha dicho Tiene un tono Tiene un tono precioso Creo que Me va a quedar mejor En verano Cuando esté más morenita Porque es un champagne Subido Vale Es un champagne Doradito Es muy bonito Es muy reflectante Como podéis observar Cuando se extiende Deja como una luminosidad Muy sutil Sabéis Como muy elegante No se me pareció Muy bonito Muy muy bonito En cuanto a partículas La verdad Si que le veo partículas No os voy a mentir Le veo partículas De tamaño intermedio O sea que no es apto Para todo el mundo Os lo tengo que admitir Pero a mi ya sabéis Que no es un tema Que me preocupe en exceso Os digo la verdad O sea a mi no me importa Me parece un packaging De verdad Chulísimo Deseando probarlo Vamos con el siguiente producto Que es un Labial mate Concretamente es de los Matte liquid color Vale Ahí lo veis bien Y yo me cogí El tono 09 Vais a ver Vais a ver Que preciosidad Mirad El packaging es muy similar A los glosses Estos que tanto me gustan Los 3 de Hydra Como veis Es en el tono 09 Y como podéis estar observando Es como un tono Malva Con subtono frío Que ya sabéis Que yo amo Este tipo de tonalidades Vais a ver Vais a ver Que preciosidad De tono Chicas Por favor Me vais a decir Que esto no es Lo más bonito Que habéis visto O sea Este tono Este tono Me va a encantar Me recuerda muchísimo A uno que ya tengo De Maybelline De los Super Stay Que no recuerdo Ahora mismo Que tono Voy a verlo Vale El tono es 95 Visionary De hecho Voy a hacer el swatch Justo al lado Del de Kiko Para poder ver Ostras Son muy parecidos No son iguales Este es el de Maybelline No Si Este es el de Maybelline No son iguales Pero son muy Pero que muy parecidos Muy pero que muy parecidos Que fuerte Pero es que me encanta O sea Diría incluso Que me gusta un pelín más El de Kiko El tono de Kiko Porque Es un pelín más cálido Un pelín de nada El de Maybelline Es todavía más frío Y me gusta un término medio Más tipo el de Kiko Sabéis Pero bueno Ambos que son preciosos O sea Me parecen divinos Y estoy deseando probar Esta fórmula de Kiko Porque todavía no he probado Ningún labial fijo De este estilo Y no sé la fórmula No sé la duración No sé la comodidad Así que lo probaré próximamente Lo pondré a prueba Para ver que tal Pero estoy de verdad Ansiosa Ansiosa De verdad Yo y Kiko Amor eterno Me cogí también Otra de las sombritas en stick Que tiene Kiko Las Long Lasting Eyeshadow Stick Esta vez me cogí El tono 45 Que me parece Un tono precioso Es de los típicos tonos coralitos Como veis Bueno Pues estas sombritas Yo ya tengo varias Y me encanta la duración Me encanta la cremosidad Me encanta la pigmentación La reflectancia Bueno Me gusta todo Concretamente El tono 45 Os va a enamorar O sea Vais a necesitar Comprarlo De forma urgente Creo que para este verano Lo voy a utilizar un montón Y mirad Que tono coral Tiene por favor Es que estoy flipando Tiene como un tono coral Naranjita Precioso Con destellos doraditos Tiene un brillito dorado Precioso De verdad Esto para verano Con lo cómodas Que son encima Chicas Que esto haces así Pin 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 Te lo extiendes Un pelín con el dedo Y has acabado Te pones tu máscara de pestañas Y vas divina Bueno pues esto para verano Yo creo que lo voy a utilizar Un montón Chicas Me va a encantar Bueno no sé si conoceréis Ya las sombras en stick De Kiko Delinear fijo Pero bueno A mi me encantan Concretamente Mi tono favorito Tengo que admitir Que es el 06 Que es un marrón grisáceo Con una reflectancia brutal De hecho me atrevería a decir Que deja tipo Párpado húmedo Pero que no es húmedo Porque está súper fijo O sea aguantan muchísimo Estas sombras Así que bueno Yo estoy deseando ya probarla Probar el tono Porque me encanta la fórmula Ya sé que la amo Y por último de Kiko Tengo otro labial Esta vez es un labial en barra Es el Velvet Passion Matte Lipstick Y cogí el tono 341 ¿Vale? La verdad que me ha decepcionado Porque me esperaba otro tono O sea yo pues me guíe un poco De la web Y me esperaba otro tono Concretamente El tono 341 Que creo que se llama Velvet Passion Es tal que así Una vez aplicado Queda como una especie de Diría Rosita Nude Y para mi Este tipo de tonos Es demasiado clarito ¿Vale? Para aplicarlo Que no quita que no lo vaya A utilizar O sea que lo voy a usar ¿Vale? Le voy a dar uso Pero no es el tono Que yo esperaba Me esperaba Un nude grisáceo La verdad yo en la web Lo vi más nude grisáceo Pero bueno Me conformaré Y ya veré la próxima vez A ver como me apaño Para Para acertar con el tono La verdad que el packaging Me gusta un montón Porque es de estos imantados ¿Vale? Es bastante mono Bastante cute Y ya os digo que el labial O sea lo voy a usar Usarlo No os preocupéis Que lo voy a usar Pero pues eso No es el tono Que yo esperaba Me he confundido En la web Me he confundido Seguimos con más novedades Esta vez de Wet n Wild Que también me enviaron productos En primer lugar Esta paletita de aquí Que me parece monísima Creo que hay más tonos disponibles Concretamente hay una De tonos Creo que eran verdes Que me llaman muchísimo la atención Y no descarto Comprarla próximamente Porque me parece Una paletita ideal Para viaje O sea mirad La cantidad de sombras Que trae Y lo chiquitita Que es en realidad O sea me parece Muy muy top La voy a abrir Para que la veáis Voy a hacer swatches Como veis Trae 10 tonos Y es que En serio El tamaño me llama mucho la atención Para la cantidad de sombras Que trae Como veis Las tonalidades de esta paleta Concretamente Que por si no lo sabéis Es la Heart and Soul Me parece que se llama Como veis Es en tonos rosaditos Así más cálidos Voy a hacer swatches De algunas de las sombras Que más me llaman la atención También de alguna sombra mate Jolín Las sombras mate Las he notado súper sedosas A ver Vale pues La pigmentación No está nada mal Nada mal El rosa fucsia Es el que más ha pigmentado Mirad Aquí la tenéis A ver No ha sido una pigmentación Mega brutal La verdad sea dicha Voy a probar con un tono así Marroncito Un poco más intenso La pigmentación es Intermedia Diría Vale Eso sí Los swatches en la mano Luego hay que ver Cómo pigmenta realmente En los ojos Que es donde realmente Nos importa saberlo Pero ya os digo que Hay una Concretamente en tonos verdes De Wet n Wild Como esta Igualita pero en tonos verdes Que me llama mucho más la atención Que esta Así que Creo que la compraré Próximamente Porque es que llevo mucho tiempo Llevo mucho mucho tiempo Detrás de ella Y queriendo comprarla Así que muy probablemente La probemos próximamente También esta paleta En un vídeo en Youtube O en un directo O en un paso a paso Ya vosotras me vais diciendo Por comentarios Que es lo primero Que queréis ver Me han enviado también La base de maquillaje Famosísima Photofocus Foundation Fontint Y me han enviado Un tono demasiado Oscuro Vale Me la veo bastante oscura Concretamente El tono es Desert Beige Y Es bastante Bastante oscurita Entonces no la voy a abrir Creo que si la voy a dar A algún familiar O alguna de vosotras Porque Es absurdo Tener una base de maquillaje oscura Que voy a tener que estar Constantemente aclarando Ya sabéis la pereza Que da aclarar bases de maquillaje Me duele en el corazón Pero aquí Wet n' Well Se ha confundido con el tono También aparece por aquí Esta máscara de pestañas Que es la Big Popa Creo que tiene buenas reseñas Esta máscara Me llama mucho la atención El packaging La verdad muy bonito Y el bubillón Es tal que así Es muy gordito Y tiene una ligera forma Como de reloj de arena Vale La probaremos próximamente A ver que tal No se si habéis probado Alguno de estos productos Pero si los habéis probado Contadme en comentarios Que tal Creo que la base de maquillaje Tiene bastante buena fama No se No la he probado Ya os digo Bueno también me han enviado Este producto de aquí Que si lleváis Bastante tiempo Por aquí por el canal Sabéis que yo tengo ya Este producto De hecho Lo tengo por aquí Mirad Lo tengo por aquí Este es en el tono Highlight Blin Vale Que como veis El iluminador es más rosadito Y el colorete es más Con subtono frío Y a mi me han enviado El tono I met someone Vale Que como veis El iluminador es más tipo Doradito Y el colorete es más Coral Por decir así Igualmente lo voy a sochear Porque Bueno este producto Lo he recomendado muchísimo Me gusta un montón Utilizarlo Porque Tenemos un colorete Super luminoso Mega luminoso Y un iluminador Bastante potente Es un combo Que me gusta un montón Así que El hecho de que me hayan enviado Otro tono Que además creo que va a ser ideal Para verano Pues me hace muy feliz Mirad Estos son los dos tonos Los voy a sochear En el dorso y la mano Para poder verlo bien El colorete me ha matado O sea Mirad el colorete Por favor Super luminoso Un tono divino Y El iluminador Vale Es bastante doradito Es un champán dorado Que creo que en verano Si que me puede ir bien Vale Creo que si Y de hecho El tono que yo ya tengo Para verano Se me queda demasiado clarito Así que oye Me viene perfecto Pero perfecto Estoy deseando Probarlo Porque No descarto Llevármelo A la playa Este verano O lo que sea Porque chicas O sea Aquí lleváis colorete E iluminador No digo más Me han enviado también Estos dos glosses De aquí Que concretamente Son los Mega Slicks Efectivamente Los Mega Slicks Lip Gloss Me han enviado El tono Call Me Boss Call Me Si Call Me Boss Vale Que es este de aquí Que es como naranjita Tiene brillito Y luego me han enviado El tono Crushed Graves Que sinceramente Chicas Me parece un labial Super O sea Un gloss Super de fantasía Que parece que Es de niños Incluso O sea No me gusta Nada Sinceramente No me gusta Nada Así que creo que Estos los voy a guardar O para alguna de vosotras O directamente Para alguna de mis primas O algo de eso Porque la verdad No van mucho conmigo Y no os voy a enseñar Productos que a mi personalmente No me gusten Es que es absurdo También han sacado Este producto de aquí Nuevo Es el Boost Me Up Brow Unlash Serum Gel O sea Un serum De pestañas Y de cejas Viene con este aplicador De aquí Bastante cómodo Para aplicar El serum Y bueno Yo ahora mismo Tengo que decir Que estoy utilizando El de Technique Que lo tengo por aquí En los productos Que yo uso De Skincare Estoy utilizando ahora mismo Este de aquí Y me está yendo Bastante bien De momento Vale No noto gran cosa Porque llevo poco tiempo Pero lo que estoy notando Simplemente Es que no se me caen Tanto como antes Las pestañas Por lo menos Eso es lo que estoy yo notando Además también tenía aquí Como una calvita Y cada vez está más Y más Y más larga Así que oye De momento No me puedo quejar Para nada Del serum De Technique Y como os digo Este es muy similar Lleva el mismo aplicador Que el de Technique O sea Es muy muy cómodo Así que de momento Este le voy a dejar aparcado Hasta que utilice El de Technique Y ya después Pues pasaré a este También han sacado Esta nueva esponjita De aquí Que como veis Es lila Es de estas que son Como con dos curvas Sabéis Que no es una Que no es una Beauty Blender En plan una Sabéis Como más redondita Sino que Tiene como dos partes Y este tipo A mi No me suelen usar nunca Porque tienden a ser Muy duras Pero bueno Igualmente las estaríamos probando Porque La última esponjita Que probé De Wet n Wild Se ha convertido En una de mis favoritas O sea Es super blandita Es muy muy top Y esta pues Bueno Yo os digo Que probaré A ver que tal La forma y tal Pero no me suelen gustar Por si os interesa Se llama Hourglass Makeup Sponge ¿Vale? Tal que así Y tenemos otros dos productitos En primer lugar Un serum facial Que es el Primer Serum Refine Pore O sea Supuestamente nos va a afinar Los poros Y huele a lavanda Pone que aquí lleva lavanda Así que nada Lo probaremos Voy a ver si huele a algo Concretamente Huele muy bien Huele como a lavanda O sea Literalmente huele a lavanda Y como un poco cítrico Muy bien Y lo que también veo Es que tiene Micro 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 Partículas Para aportar luminosidad A la piel Eso también lo lleva Lo que pasa es que No son partículas grandes O sea Lo puedo aceptar ¿Vale? Este tipo de partícula Tan fina O sea Es que apenas se aprecia La puedo aceptar Y por último De Wet n Wild Tenemos un fijador De maquillaje Que es el Fight Dirty Y supuestamente Nos va a reducir Los brillos ¿Vale? Mirad Es tal que así Y lo probaremos Próximamente En un vídeo Voy a ver como es la bruma Es muy fina Os lo juro chicas Es súper fina La bruma De verdad De verdad O sea Os lo juro que Me cuesta mucho Encontrar este tipo De brumas Tan finas La probaremos Próximamente En un vídeo A ver que tal A ver como funciona Y tal y cual Pero tiene muy buena pinta Os lo digo Tenemos también Novedades De la marca Vivo Que ya sabéis Que también es una marca Que me gusta un montón Tengo este acondicionador De aquí Que se llama Lashmaker Y supuestamente Es Un acondicionador De pestañas Formulado a base De Bimatoprost Y extracto De granada Tratamiento diseñado Para fortalecer Las pestañas Y acelerar Su crecimiento De nuevo Repito lo mismo Estoy utilizando El de Technic Así que cuando Se me acabe El de Technic Pues ya pasaré Al de Wet n Wild O al de Vivo Según como me di Os voy a enseñar El producto como tal Vale Para que lo veáis Es muy chiquilín Mirad que chiquitito es Es súper súper mini Y vamos a ver Ah vale Es de estos Que es tipo pincelito Vale No trae el cubillón Para pestañas Es simplemente Para Bueno es que claro El cubillón No es para la pestaña Realmente Es para la ceja Se acabo de caer Esto si que es para Aplicarlo en la raíz De la pestaña También me han enviado El eyeliner De la línea Million Dollar Voy a hacer swatch Bueno el packaging De verdad No me puede parecer Más bonito Mirad dorado Bueno bueno Una pasada El eyeliner es negro Vale No os asustéis Y hola Mirad Que precisión Por favor Que línea Tan fina Hola Oye Tiene muy buena pinta Mirad Que finas Hace las líneas Y es negro Es negrito Es intensito Oye Tiene muy Pero que muy buena pinta Este eyeliner Lo probaremos Lo probaremos Y También me han enviado Máscara de pestañas Concretamente Se llama Queen Size Maximum Maximum Volume Máscara Y vamos a ver El cupillón Vale El cupillón Es bastante gordito Y como veis Está como Girado O sea Como dobladito ¿Veis? Pues nada También lo probaremos Próximamente Madre mía Que de productos O sea ¿Vosotras sabéis La de vídeos De primeras impresiones Que van a salir De este haul? O sea Me estoy ya volviendo loca Me va a explotar El cerebro Os lo juro Otra novedad Que ha sacado Flormar Es esta nueva Máscara de pestañas Va a ser el primer producto Que he probado de la marca No he probado nada Creo recordar Es la Hero Volume and Cool Máscara Y la verdad Que bueno El packaging Me llama mucho Atención Es muy bonito ¿Veis? Es así negro Con la tapa Como metalizada Y vamos a ver El cupillón Os lo enseñé El otro día La verdad En Instagram Y como veis Tiene el cupillón Bastante gordito Y también tiene Como una ligera Forma de reloj de arena Así que nada La probaremos próximamente Tiene muy buena pinta Ya sabéis que a mi me encanta También probar Máscaras de pestañas Es algo que Me alucina Al igual que los correctores Las máscaras También me encanta probarlas Así que la probaremos También dentro de muy poquito Y ahora ya por último Para terminar Con este pedazo De haul Os voy a enseñar Una cajita Que me enviaron Desde Yaya Ya sabéis que Yaya Es nuestra marca favorita De confianza De cuidado facial Y de cuidado corporal Así que bueno Me han enviado Esta cajita De productos Para preparar el cuerpo Ahora ya que viene el verano Me han enviado productos Básicamente un poco Enfocado a eso A preparar el cuerpo Ahora ya que viene el veranito Y tal Y me han enviado productos Muy interesantes Algunos que yo ya tengo Así que probablemente Se los dé A algunos familiares O lo deje directamente Para algún sorteo Como por ejemplo Es este producto de aquí Que ya sabéis Que la línea Valdez Home Spa Es una de mis favoritas Huele a mango Que alucinas La calidad de los productos Es impresionante Ahora mismo Me estoy muriendo Del olor que tienen Los productos De verdad Bueno concretamente Me han enviado El body serum Que yo ya lo tengo De hecho No lo veis No lo veis ¿Vale? No lo veis Pero está justo Detrás de este cuadrito Que tengo ahí en la mesilla Pues justo ahí detrás Tengo la Bueno es que de hecho No os engaño La verdad que no os engaño O sea No sé si lo podéis observar Que está justo ahí detrás ¿Vale? Es un producto Que me gusta muchísimo Porque Yo soy súper perezosa Con las cremas corporales Pero perezosa 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 Entonces ¿Qué pasa? Que cuando utilizo Una crema corporal El día que la uso Porque la verdad Que es que Soy horrorosa Para este tema Me gusta utilizar Cremas corporales Que sean muy ligeras Que no queden pesadas Que no sean incómodas ¿Me comprendéis? Y concretamente Este producto Al ser un serum Tiene una textura Muy pero que muy ligera Y muy cómoda De aplicar y de llevar O sea Se absorbe súper rápido Es una fantasía De verdad os lo digo Apuntároslo Si sois tan perezosas Como yo Y queréis una crema Corporal Esta es maravillosa Porque uno El olor es increíble Olor a mango Que alucinas Y además Como os digo Es que Es súper súper ligera Es anticelulítica Es reafirmante Así que está Muy muy bien Luego por otra parte También me han enviado Este producto de aquí Que ya os estuve comentando En el directo Porque todos estos productos Os los enseñé ya en directo Que bueno Este producto Que es un mist Para el cuerpo Y para el pelo Lo tengo en mi baño Que bueno No me voy a levantar ahora mismo Al baño a hacer la foto Porque es que me da pereza Pero lo tengo en el baño Lo juro En la vitrina Donde tengo los productos De cuidado facial No De cuerpo Lo tengo ahí Porque cada vez que salgo De la ducha Me embadurno con esto Para que bueno El cuerpo huela bien En mi pelo huela bien Y es como No sé Para acabar el momento Body mousse Aquí la veis Es una crema corporal Mega ultra Mega ultra Hiper densa Os va a venir Os va a venir A mi madre Le encanta A mi madre Le apasiona esta crema A mi madre Le gustan las cremas Pesadas Y ella la utiliza un montón De hecho Ya la tiene casi casi acabada Y Le va a dar una alegría Cuando le diga Que tenemos reposición Así que Oye Para todas aquellas personas Que yo os digo Os guste La gran cantidad de hidratación En la piel Del cuerpo Os va a encantar A mi personalmente Me gusta más El serum De la línea de piña También me han enviado Otros dos productos El Esfoliante corporal Que también lo tengo Y también me han enviado El body mousse Que es una cremita Para el cuerpo La verdad que tiene Un olor increíble Y ahora para el verano Es el tipo de olor Que a mi más me apetece Vale Porque sinceramente El olor de la línea Valtese com spa No sé por qué Ya va muy rara Pero me apetece más En invierno No entiendo por qué No sé si Es que ya lo asocio El invierno Porque a mi me lo enviaron En invierno Y tal No lo sé Pero a mi Este tipo de olores De la línea de piña Y también La de la línea de naranja Que me encanta Por cierto Un olor acíntrico Buenísimo Me encanta utilizarlos Ahora cuando ya Viene el veranito Así que oye Súper bien Yo os digo que ya los tengo Así que probablemente Se lo dé a alguien de mi familia Pero es que De verdad Tanto producto en mi casa Ya no cabe Y también me han enviado Estos dos productos De la línea Cupuazú Que yo no había probado Estos dos productos Son completamente nuevos Para mi Me han enviado El exfoliante Y también Este producto Que es el que más Me llama la atención Que supuestamente Es una loción corporal Bronceadora ¿Vale? Es este producto de aquí Yo ya lo he probado Lo he probado así un poquito En la mano La verdad No lo he probado en el cuerpo Como tal Pero huele muy bien Yo pensaba que te iba a dejar Como cierto bronceado Pero no No sé muy bien La función que tendrá La crema esta Pero supuestamente Es bronceadora El olor es Bueno 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 Es que huele como No sé si deciros Como a canela Es un olor Que la verdad Os digo Que me apetece más Para invierno Es como un olor a canela No sé El olor me gusta más Para invierno Aunque creo que El nombre Broncein Creo que está más indicado Para verano Todo se ha dicho Pero de verdad huele Maravillosamente bien Y también me han enviado Esto de aquí Que no sé muy bien Es como una Es como una esponjita Que yo imagino Que servirá Para exfoliar El cuerpo Así que también Me viene súper bien ahora Que viene el veranito Y hay que estar On point Así que nada babies Hasta aquí El haul de hoy Como siempre Muchísimas gracias A todas aquellas marcas Que me envían producto Yo estoy súper contenta Y obviamente Siempre es gracias A vosotras chicas Sin vosotras Yo No tendría la comunidad Que tengo hoy Y no tendría la cantidad De cosas buenas Que he ido consiguiendo Siempre gracias a vosotras Ya sabéis que yo Siempre 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 He comprado Y compraré Los productos Que más me interesan Novedades y tal Pero cuando las marcas Me envían los productos Obviamente yo me ahorro Ese dinero Y además os puedo Seguir creando contenido O sea que también Mega agradecida Como siempre os recuerdo Que en la cajita de info Vais a tener todos los enlaces De todos los productos En mi cabeza ahora mismo Mi cabeza ahora mismo Está flipando De la cantidad de productos Y de la cantidad De enlaces Que yo tengo que poner Nueva Cavernia En la cajita de información Pero bueno También os dejo En la cajita de info Mis redes sociales Tanto mi otro canal de Youtube Mis dos cuentas de Instagram El canal de Telegram Y el canal de directos De la plataforma Morada Y así que sí Os dejo en paz Sé que ha sido larguísimo Este vídeo Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video